Lo que vino después de arrancarme tu piel fue un invierno malvado Lo que vino después fue perder toda fe en cualquier otros labios Para arrancarte de mis manos bajé al infierno un rato largo Para olvidarte y seguir no sabes lo que viví, lo que me hiciste sentir Por eso no, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya es tarde, ya no quiero tus caricias No, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor, ya no Te marchaste Lo que vino después fue la guerra más cruel que se me ha desatado Lo que vino después fue mirarme y no ver más que un pobre diablo Para arrancarte de mis manos bajé al infierno un rato largo Para olvidarte y seguir no sabes lo que viví, lo que me hiciste sentir Por eso no, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya es tarde, ya no quiero tus caricias No, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor, ya no Te marchaste Te marchaste y todo, todo se fue, todo se fue Y se apagó mi luz Con paso firme y sin medida Te perseguí sin importarme nada más Me convertí en mis propias ruinas Te fuiste y se fue mi vida detrás No, no, no y mil veces no, no Ya no quiero tus caricias No, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya es tarde, ya no quiero tus caricias No, no, no y mil veces no, ya no quiero tu caricias Ya no quiero tus caricias No, no, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya no, ya no marchaste No, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya no, no y mil veces no, ya no quiero tu caricias No, no y mil veces no, ya no quiero tu caricias No, no y mil veces no, ya no quiero tu amor Ya es tarde, ya no quiero tus caricias No, no y mil veces no, ya no quiero tu caricias